Hola a todo el mundo, soy ZonisUS y bienvenidos a una nueva review de un mod de Skyrim que podría estar perfectamente en el semanal de esta semana, pero me parece que es tan bueno, tan bien hecho y tan genial, lo voy a usar tanto, que he dicho, no, no, este mod se merece algo especial, se merece una review para él solo, porque tiene chicha, eh, tiene chicha. En fin, el mod en cuestión se trata de RaceMenu, así de simple, eh, aquí lo habéis pillado todos, RaceMenu y punto. Está hecho por Expired, Spirit, Expired, eh, un nombre original cuanto menos, y ¿en qué consiste el mod? Pues como podéis imaginar, hace algo al menú de la raza, y es que trata de un cambio total, total y absoluto, tanto al estilo, al look, a la estética, al funcionamiento, de todo, lo cambia totalmente lo que viene a ser el menú de la raza, ya sea cuando hacemos un nuevo personaje, o cuando abrimos la consola de comandos y ponemos ahí el South RaceMenu. Es alucinante, lo vais a flipar, en serio. Vamos a abrir el menú de la raza, y vamos a, bueno, espérate, antes, antes mejor le quito la ropa para que la podáis ver mejor, no se preocupen, tiene ropa interior, además, ropa interior de estilo, y ya de paso, para ver lo mejor, voy a irme a la parte oscura, a ver qué tal esta de aquí. Sí, está bastante oscura, ¿verdad? Vale, pues ahora sí, vamos a abrir el menú de la raza, y vais a ver ya de entrada todo lo que ofrece, es acojonante, en serio. Es increíble. Vendrá, es que se cargue un poquito y sabremos que le cuesta. ¡Ahí estamos! Yo no digo nada más. Por favor, mirad por vosotros mismos, ya solo así, tenéis que ver todo lo que nos da. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Por partes, voy a ir por partes y según lo que pone en la propia descripción del mod, que la tengo aquí al lado. Que la podéis leer vosotros perfectamente, sea en inglés, pero os lo voy a traducir así un poco al instante. Básicamente, lo primero, todas las opciones nos la da con un índice numérico. De forma que es mucho más fácil aclararnos y tener como una configuración predeterminada, como nosotros querramos. ¿De acuerdo? Tenemos todo numeritos, son todo numeritos. Todo para hacérnoslo mucho más fácil. Lo cual me parece perfecto. Luego, el look, la estética en sí, está adaptada al tipo de estética del Sky UI. Ya sabéis que en mod es, tenéis que saberlo si jugáis mods en PC. El mod que nos cambia toda la interfaz del menú, para hacerla mucho más fácil de manejar con el platón. Pues el show slice menu también, el slice menu, nos lo pone también a lo que vendría a ser ese tipo de interfaz. También tenemos un filtro en el cual podemos escribir lo que queramos. Podemos escribir pelo. Y accedemos directamente a lo que vendría a ser el pelo y el color del pelo. Un filtro que está de puta madre. Esto ayuda mucho, sobre todo en el Sky UI, para buscar objetos. Está muy, muy bien. Algo muy importante. Muy importante y que va a dar mucho de sí. Podemos cambiar el color de todo lo que se pueda cambiar. Es decir, tono de piel. ¿De acuerdo? Como sabéis, de normal hay unos pocos tintes para el color de la piel. Hacemos clic en el zombo con el color y fijaos en esto. Lo típico, saturación, brillo y eso es la opacidad. ¿De acuerdo? Eso es la opacidad del color. Ojo al dato. ¿Qué color queremos? ¿Un rojo? Bueno, pues aquí tenemos un rojo chillón. ¿Qué queremos? ¿Un verde? ¿También puede ser un verde? ¿Por qué no? ¿O un azul? Venga, un azul. Venga. Un azul a lo mejor le ponemos un poco más de brillo. Podemos quitar un poco de saturación para que quede así un poco, no sé cómo decirlo, un poco Navi de Avatar. ¿Puede ser? Quizás. No lo sé. Aceptamos. Pues con esto, todo. Cuando digo todo, es todo. Todo aquello que se pueda cambiar el color, lo podemos retocar. Además, fijaos en los menús que tenemos. Tenemos el menú de todo. Toda la configuración la tenemos en un solo menú. Toda. Y luego podemos salir yendo por las típicas. Como veis, todas son las típicas que tenemos. Y al final, esto es bastante curioso. Porque tenemos disponibles todos los tatuajes. Todas las pinturas de Gertrude. Es decir, ahora mismo solo tengo esta, al parecer, que sería esta de aquí. Pero le puedo poner, yo qué sé, esta. Se la puedo poner, le subo la opacidad para que se vea. Eh, ahí está. ¿La veis? Y le cambio el color si quiero. Le puedo poner un amarillo. O, bueno, me ha salido verde. Pero da igual. Eh, como veis, ahora tengo este y este. Pues así se lo podría poner con todos estos de aquí. Una pasada. Una pasada. En serio, me he quedado flipando cuando he visto el mod. Pues así con todo, básicamente. Además, como veis, está todo muy... Está todo igual que el menú de razas típico. Pero de esta forma. Y además, algo que me ha gustado bastante es que las razas... Además, te deten en la descripción. Pasa que yo ya la tengo en inglés. No sé si es por esto o por otro mod. Pero te voy a saber. También tenemos aquí la bonificación que nos da. Lo cual está muy bien. Esta es la bonificación inicial que nos daría. Muy práctico también. Pero como ya os digo, una maravilla. Tenemos muchas más cosas aparte de los colores. Pasa que lo de los colores a mí es al menos lo que más me gusta. Cambiar los colorcillos. Lo que sé. Esto podemos poner... Esto se podemos poner ahora... Rosa, por ejemplo. Sabéis que decir... Hay muchas opciones. Todas, básicamente. Con esto, el Exchanged Slider Colors. Que es el que tenía antes. Ya no hace falta en absoluto. Además, ese mod era bastante inestable. Y este mod también es un poco inestable. Pero supongo que lo irá arreglando. Es inestable. Necesitáis el SKS la última versión. Y es un poco inestable porque se me ha crasheado el juego varias veces. Y en fin. Está ahí, ahí la cosa. Pero bueno. Como habéis visto, tenemos todas estas opciones. Que son una maravilla. También se nos guarda la configuración. Es decir, que si ahora acabo este personaje. Se nos guarda cuando lo volvamos a abrir. Lo cual ya está de puta madre también. Para conservar el aspecto que teníamos en un principio. Y algo que es muy cómodo. Es que si os fijáis. Me he puesto en la parte más oscura. Aposta para que veiséis que el personaje se ve igual de bien. Y es que si veis aquí abajo. Tenemos las teclas de configuración. Con el control izquierdo. Activamos o desactivamos la luz. Ojo, eh. Así es como se vería de normal. Y así es con la luz activada. Una pasada. Y con el alt podemos acercar o alejar el zoom. Lo cual también es bastante práctico. Además los zooms se han cambiado. Para que se aumenten o no disminuyan en ciertas partes. En ciertos momentos. Lo cual está muy bien también. En fin. ¿Qué más? ¿Qué más? Bla, bla, bla. Sí, bueno. También se han ajustado varias cosas. Además tenemos esto de aquí. Que esto. No estaba. ¿Verdad? Quiero decir. Tenemos el sexo. Confirmación predeterminada. Tono de piel. Peso. Altura. La cabeza tampoco. Mirad, mirad, mirad. ¡Uey, vale! Esto no lo había probado. Mirad esto. Madre mía. Esto es una maravilla. ¿Qué dices? Bueno. Bueno, pues... Qué grande. Esto no lo había probado aún. Ni me había fijado, la verdad. Pero mira, también tenemos los senos. Lo he puesto de una forma discreta. Lo que pasa es que no veo que cambien. Quizás es porque utilizo el CBBE. Quién sabe. Al utilizar el CBBE a lo mejor no es compatible. Ah, y las nalgas también. Pasa que las nalgas no las solo las puedo ver. Y los bíceps. ¡Uyoh! ¡Qué grande! Le podemos subir el tamaño de los bíceps. En fin. Sin duda. Es alucinante. Es que... Mirad esto. A ver, no. Voy a poner la cabeza normal. O a lo mejor un poco más, ¿no? ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Es buenísimo! Voy a poner la cabeza pequeñita. Venga, va. Así. Un poquito. Ahí. Ahí. Que se note que es mucho más pequeña de lo que tendría que ser. Así. ¡Ja, ja, ja, ja! En fin. Como veis, es... Es... Una pasada. No hay mucho más que decir, la verdad. Tenéis que probarlo por vosotros mismos. Yo que sé. Cambiándole los colores como... Como queráis. Porque es que es... Es una parida, en serio. Aquí tenéis para poner todas las tecnologías que queráis. ¿Y qué más tiene? Bueno, pues... Es lo que venía a continuación. Pasa que ya os lo he dicho yo. Tenemos para configurar los senos, los pechos. Las nalgas. Aunque supongo que no se puede hacer porque estoy en el CBBE. Tengo el CBBE puesto y a lo mejor no se puede por eso. No lo sé. Supongo que será. El mod es reciente, por así decirlo. Y podemos configurar los bits también. Después tenemos... Ah, sí. También funciona con el control. Si os ponéis el control de la Xbox o de la Play, con un emulador de la Play, también funciona, ¿eh? También funciona sin problemas. Luego, funciona con cualquier raza, incluidas las razas propias, las razas que estén personalizadas, lo cual está muy bien también. No modifica nada del juego original, del vanilla, del vanilla que se dice, no modifica nada. Solo... En fin, solo leña de los más colores. Nos permite multi... Multi Warpoint Support, que pone aquí, básicamente es que nos permite ponerle varios tatuajes, lo cual da mucho juego. Y el otro es Warpoint Texture Hot Swiping... ¿Swi... ¿Swi... ¿Swiping? Sí. Creo que es el aumento de la resolución de los tatuajes. Pasa que eso no lo he hecho porque hay que configurar el Lini de Skyrim y se me ha olvidado. Pero bueno. Básicamente, cambia la resolución. Y, por último, como ya os había dicho al principio, nos da todas las bonificaciones de las razas. Sin duda, es un mod, en serio, alucinante. Alucinante. Es que lo he visto y digo, no puede ser. En serio han hecho esto y lo han hecho. Y está muy bien. Felicito al... Expired... 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 Que es como se pronuncia. Por haber hecho esto, el Place Menu. En serio, me encanta. Me encanta. Yo, que utilizo muchísimo, lo utilizo muchísimo el... El mod de razas ya los... Quiero decir, es normal porque... Manejo mucho el tema de las razas, tal. Sobre todo cuando hago los semanales, lo necesito mucho. Entonces, simplemente es... Es alucinante. Es que mirad la de cosas que se pueden hacer. Quiero decir, lo puedes configurar todo. Es que, lo puedes configurar todo. Todo. ¿Por qué? Porque sí. Es... Es acojonante, en serio. Voy a ponerle más cosas. Venga, va. Voy a ponerle... Esto. Más. Así. A saco. Es una maravilla. Tiene bastantes bugs. Como ya os he dicho. Tiene bastantes. Supongo que el autor irá puliéndolos con el tiempo. Pero bueno, sin duda, es alucinante. Alucinante. A mí se me ha cajado varias veces al juego. Hasta que me he puesto en este personaje que tenía bastante atrasado, la verdad. Y nada, esos son bugs que suelen pasar. Suelen pasar porque, bueno, siempre ningún mod es perfecto, ¿no? Pero bueno, como veis, todo esto es lo que tiene el mod, básicamente. Así que, solo os digo que probadlo por vosotros mismos. Porque, vamos, es una maravilla. Si sois... Si habitualmente estáis utilizando el cleanse menu para cambiar vuestro personaje o lo que sea. Como yo, porque yo lo tengo que cambiar muchas veces, sobre todo para el semanal de mods. Ponedoslo. Ponedoslo porque es buenísimo. Y si no, ponedoslo también porque esto a la hora de crear un personaje es comodísimo. Como las opciones de personalización que tiene, fantásticas. ¿Qué le falta? Pues adaptarlo a los modelos de cuerpo. No sé, igual es cosa mía, que podría ser perfectamente que fuese solo cosa mía. No lo sé. Pero esto, como veis, pues no tira. No tira, ¿eh? No funciona. Las nalgas creo que tampoco, aunque no las puedo ver. Y el bíceps, el bíceps sí que funciona, sí. El bíceps sí. Pero bueno, básicamente es eso. Solo os falta lo que ya os he dicho. Probadlo por vosotros mismos. Es alucinante. Alucinante. Veis, aquí podemos volver al tono de piel habitual, si mostramos esto. Y si no, siempre le podemos poner el azul. Sin duda, increíble. Increíble. Funciona con todas las nalgas, ya lo he dicho. Nalgas personalizadas también. Y nada más. Pues espero que os haya gustado. Ya os digo, podré haberlo enseñado en el semanal de mods así a los rápidos. Pero no, me apetecía hacer esto porque para mí al menos supone... Una ayuda que no os podéis ni imaginar. En serio. Así que nada, pues... Vamos a renombrar. Que se quede así. Y aquí tenemos... A nuestro nuevo personaje. Que es un ser infernal multicolor. Del paraíso arcoíris. Y nada, pues espero que os haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima.